En Windows 10 disponemos de una herramienta que se llama herramienta de recortes que sirve para hacer una grabación de pantalla, una captura de pantalla de una parte de la pantalla, es decir, recortar cualquier parte de la pantalla y generar, digamos, una foto, una imagen con muy buena calidad. La herramienta se llama herramienta de recortes. Bien, para activar esa herramienta, lo aconsejable, bajo mi punto de vista, es bueno, pulso la tecla Windows, que está a la izquierda de la barra espaciadora del teclado pulso Windows y en el teclado directamente escribo, ya está, no hace falta escribir más y aparece la herramienta recortes. Entonces, lo primero que hago es fijarla a la barra de tareas. Entonces, ya salgo de aquí. La tengo aquí fijada a la barra de tareas. ¿Qué quiero hacer ahora, por ejemplo, una foto de una parte de esta cabina? Pues, me voy aquí y aquí tengo distintos modos de poder hacer la foto. Un recorte en forma libre, un recorte rectangular, recorte de ventana, recorte de pantalla completa. Bueno, voy a hacerlo, pues, voy a seleccionar la herramienta recorte rectangular. Entonces, simplemente cuando le doy aquí a nuevo, hago esta foto. Y, pinchando en este icono, inmediatamente lo que me hace es guardarlo aquí con captura. Lo doy a guardar. Ya lo tengo guardado. Bueno, seguidamente, puedo cerrar aquí. Vale. Entonces, cuando quiero hacer otra foto, simplemente pulso aquí, le doy a nuevo. Y ya la tengo ahí. Entonces, ahora, esto estaría, digamos, en el portapapeles. Y aquí lo doy a guardar. Y le cambio el nombre. Ya tengo una foto. Lo puedo volver a cerrar. Y así sucesivamente. Bueno, aquí ahora ya es moverse por aquí, ver las opciones. Por ejemplo, de recorte de forma libre. Pues, si es un trozo. Recorte de ventana. Pues, bueno, yo señalo esta ventana y ya tengo el recorte hecho de la ventana. Simplemente, bueno, luego lo voy a guardar. Y aquí, pues, le pongo otro nombre. Ya está. Gracias. Gracias.